Ahora la gente puede decidir en qué se van a gastar los recursos públicos. A través de nuestro programa de causas ciudadanas y hasta el próximo 22 de septiembre pueden votar por las diferentes causas que se van a implementar el siguiente año. Recuerden votar por las causas ciudadanas relacionadas con protección y bienestar animal. La primera, una aplicación para ubicar animales perdidos. La segunda, una aplicación para promover y fomentar los servicios de protección animal del IDEPIVA. Y la tercera, un proyecto para fomentar el bienestar y la tenencia responsable de animales de compañía. Pueden votar por WhatsApp a través del link que les dejamos en la descripción. No dejes que otros decidan por ti y participen.